Muy buenas noches a mi gente que está disfrutando de este gran espectáculo. Quiero dar las gracias a los premios Latinos Award NYC, a Ponches Latinos y en especial al maestro Kami Tabaré, que me dio la oportunidad de estar aquí para ustedes. Háblame, despacio y lento, entregándome un suspiro, si susurras en mi oído, cuando hacemos el amor. Hazme, completamente tuya, pon estrellas en mi cielo, que yo entienda que soy una, la princesa de tus sueños. Amame con poca prisa, no me dejes encendida, dame un beso por segundo. Y hazme sentir lo que hace tiempo había olvidado, hazme sentir que a tu lado soy adicta a la locura y a tus labios. Y hazme sentir que cuando estamos en la cama, dejo de ser aquella dama y soy la fiera, peligrosa, que devora tu pasión. Ay Las Momentales Ay Y hazme sentir lo que hace tiempo había olvidado, hazme sentir lo que hace tiempo. Y hazme sentir lo que hace tiempo había olvidado, hazme sentir que a tu lado soy adicta a la locura y a tus labios. Y hazme sentir que cuando estamos en la cama, dejo de ser aquella dama y soy la fiera, peligrosa, que devora tu pasión. Suave Suave Y 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 Gracias por ver el video.